450 CC, segunda manga, ¿quién adelante? ¿quién adelante? Noguera Jr. rápidamente pasa a la primera posición ¡Ay, ay, 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 película! Daniel Antigua en la segunda posición Vamos allá, Noguera, Daniel Antigua Vamos allá, vamos allá, vamos a ver, vamos a ver quién adelante Noguera Jr. en la primera posición Daniel Antigua en la segunda Valdial y por dentro, Valdial y por dentro ¡Se le va! ¡Se le fue a Daniel Antigua! ¡Ay, ay, 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 me voy a poner malo! ¡Dale Venezuela para el mundo! Pero Daniel Antigua no se deja Y la pelea, la batalla La batalla por la segunda posición Noguera Jr. adelante ¡Felícula! ¡Me voy a poner malo! Daniel Antigua ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos allá, Valdial y en el Yamaha de Mani Mora Vamos a ver quién adelante Quién sale de la parte escondida ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Coronado! Vamos a ver allá Cuando salgan de la parte escondida ¡Ay, ay, 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 ay! Noguera Jr. sale en la primera posición Daniel Antigua sale en la segunda posición Pero Caris Valdial y Goma con Goma con Daniel Antigua Mi gente Esto es en vivo Pero aún mantiene la posición Noguera Jr. se le pega de la escuadra Ay, 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 película Viene Mubi No, Goma, si uno se despega La batalla es por la segunda posición Entre Daniel Antigua ¡Ves un Valdial y por ahí dentro! ¡Mi gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Mubi! ¡Ay, guerra! Vamos a ver, vamos a ver Daniel Antigua peleando la segunda posición En la posición con Valdiali Valdiali ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién? 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 Noguera Jr. pasa adelante ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, película! ¡Ay, Mubi! Daniel Antigua Entra por la parte escondida en la segunda posición Carlos Valdiali Desde Venezuela para el mundo en la tercera Pero Goma con Goma ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién adelante? ¿Quién adelante? Noguera Jr. sale en la primera posición En la parte escondida Pero más atrás Más atrás sale Darne Sale Darne en la segunda posición ¡Carajo! ¡Vamos allá, vamos allá! Valdiali En la 450 de Manny Mora Noguera Jr. se despega del pelotón En la primera posición Pero el gran ataque Viene Valdiali por la segunda Darne en la antigua Dándolo todo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Película! Desde Jarabacoa City Corocito Manny ¡Ay, vea, mano, Goma Jr. Pero más atrás es la batalla La batalla por la segunda posición Valdiali por dentro Pero no puede Darne en la antigua Darne en la antigua Mantiene la segunda posición Fuerte enfrentamiento Valdiali por dentro Pero no se deja Vamos a ver en el salto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mírenlo! ¡Felícula! ¡Valdiali por dentro! Darne en la antigua por fuera ¡Felícula! ¡Movie, movie! ¡Vamos allá! ¡Mi gente! ¡Suscríbanse a ver el live! Rápidamente Entrando Por la parte escondida Vamos a ver quién va a salir A la ante los Geras Juniors Porque Le lleva Gran ventaja La cabra Vamos a ver La cabra sale en la primera posición La cabra Se le despega Pero gran batalla La batalla es por la segunda posición Mi gente Darne en la antigua Mantiene aún la segunda posición Pero Valdiali por dentro Valdiali por dentro No puede, no puede ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Felícula! ¡Movie! ¡Serie! ¡Vamos allá! ¡Mi gente! ¡Vamos allá! ¡Me voy a poner malo! Fuerte enfrentamiento Entre Darne en la antigua Versus Valdiali ¡Vamos allá! Por la parte de Los Pinos No querés ni no mantener la primera posición Más atrás, más atrás Viene Fuerte enfrentamiento Darne en la antigua por dentro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos allá! Esto es en vivo, mi gente Desde Jarabacoa City Horocito MXPay La página número uno Del motocorro dominicano Vamos allá por la parte del salto Darne en la antigua Se le aleja ¡Vamos allá! ¡Ay, no, vida! ¡Ay, Diali! ¿Qué es lo que pasa? No están dando los numeritos ¡Vamos a acelerar esta valla, coño! ¡Nogueras Jr.! ¡Nogueras Jr.! ¡Nogueras Jr.! Se le aleja al Jeffrey El Jeffrey en persecución Al de la KTM Vamos a ver quién sale en la primera posición Bueno, Nogueras Jr. Lleva la primera posición, mi gente ¡Ay, ya lo ven! ¡Ay, ya lo ven! ¡Nogueras Jr.! Implantando el respeto Es República Dominicana Darne en la antigua Darne en la segunda posición Rápidamente Viene Valdiali Pero más atrás Viene el de KTM ¡Ay, ya, ya, ya! Viene enfrentamiento Mi gente El de KTM Y el de Kawasaki Vienen en el ¡Ay, ya, 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 ya Segunda posición Darne en la antigua Ahí ¡Ay, Jeffrey! Viene de último Pero está activo Estamos activos Mi gente Estoy ronco ya Por eso no estoy narrando más No, Geras Jr. solo aquí A la punta adelante Volando bajito En la 450 Pero más atrás Más atrás Viene Darne en la antigua Darne Vamos a ver quién Vamos a ver a Noguera Jr. Noguera Jr. sale en la primera posición En la parte escondida Tomando gran distancia Se le aleja, se le aleja de la punta Pero la batalla, la batalla Vuelve otra vez La batalla por la segunda posición Otra vez La batalla De ahí va a ir a ir por ahí dentro Mi gente Va a ir a ir por ahí dentro Pero no puede No puede Ay, 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 ay Goma con goma en la curva La batalla por la segunda posición La batalla por la segunda posición Ay, ciérralo Ciérralo Vamos allá Daniel Antigua Se está quedando rezagado Ay, 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 ay Toma ventaja Vamos a ver, vamos a ver Valdiali por fuera Daniel Antigua por dentro Pero ni aún así creo yo que va a poder Porque toma Ay, 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 ay Fuerte batalla Entre Daniel Antigua Cerrándole los cacabeles Valdiali por fuera Pero no puede Daniel Antigua Mantiene la posición Ay, 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 ay Película Estamos en vivo El hueso El hueso Vamos allá Sale la Antigua Le cierra por todos lados Wow, increíble Por eso que le dicen El taponero A darle la Antigua Porque es duro, duro, duro De Roel, mi gente Vamos a ver Si Noguera Jr. sale ya Sale, 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 sale Noguera Jr. en la primera posición Con gran ventaja Sobre la punta Vamos allá, vamos allá Quien alante, quien alante Daniel Antigua Mantiene la segunda posición Pero Valdiali, Valdiali Lo enfrenta por dentro Vamos allá, vamos allá Vamos allá, mi gente Esto es en vivo Valdiali, Valdiali Ay Valdiali Valdiali por fuera Pero Otra vez Daniel Antigua Lo tapa Ay, 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 ay Vamos a darle Vamos a darle El darle Película Ay, 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 ay Me voy a poner malo Me voy a poner malo El darle El darle El darle, Fernando Fuerte enfrentamiento Para la segunda posición La mantiene, la mantiene Ay, 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 ay Película Daniel Antigua Mantiene la segunda posición Pero Rápidamente por dentro Valdiali Valdiali se le pega Pero nada Nada aún Nada aún Nada aún Volando Mírenlo Mírenlo Como vuela Ay, mi gente Valdiali por dentro Valdiali por dentro Pero no puede Ay, 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 ay Vamos allá Vamos allá Ay, mi gente Roger A. Jr. sale en la primera posición Totalmente solo Totalmente solo Totalmente solo Vamos a ver si Daniel Antigua sale Dale Antigua sale Dale Antigua en la segunda posición Mi gente, mi gente, mi gente Pero rápidamente Valdiali, Valdiali se le pega El de Kawasaki Que el de Kawasaki también Fuerte enfrentamiento Por la segunda posición Tremenda 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 batalla Dale Antigua Wow, increíble Dale Antigua Como un hombre Defendiendo La segunda posición Mírenlo Por dentro Por fuera No hay forma Con Daniel Antigua Ahora mismo Lo está dando todo En verdad Valdiali por dentro Dale Antigua por fuera En el salto Mírenlo Miren eso Ay, 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 ay Por la parte escondida Noguera Juno en la primera posición En la segunda posición Daniel Antigua luchando Con dientes Con uñas Con garra Noguera Juno sale de una vez En la parte escondida Con amplia ventaja En la primera posición La fuerte batalla Se da por la segunda posición Este Daniel Antigua Versus Valdiali Valdiali En la segunda posición Versus Ay, 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 ay No se sabe No se sabe Ay, 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 ay Mi gente Buena carrera por Daniel Antigua Pero se cansó Se cansó mi gente Es la realidad Vaya y pasa a la segunda posición Daniel Antigua a la tercera pero rápidamente Está atacado por el Team Kawasaki Aquí viene Noquerasi Unior Solito La cabra solo Noquerasi Unior Sale de la parte escondida en la primera posición Con amplia ventaja Sobre el escuadrón Carlos Valdiali mantiene la segunda posición ¡Vamos! 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 y muy malo y muy malo y 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